¿Todos los cuatro valen lo mismo? Sin números, el mundo que hoy conocemos no podría existir tal cual es. Los números están en todas partes, al decir nuestra edad, al contar los goles que anotó nuestro equipo de fútbol favorito, al medir el tiempo o la temperatura, al preguntar el precio de las cosas. Son silenciosos, pero están en cualquier rincón de nuestro entorno. La historia de las matemáticas inicia con la invención de símbolos para denotar números. Tuvieron que pasar miles de años para que hombres y mujeres de diferentes culturas utilizaran los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para representar todos los números imaginables. Así, hoy en día, solo se necesitan esos 10 dígitos para escribir cualquier cifra, aunque sea muy, muy grande. Pero, ¿qué fue lo que inventaron para utilizar los mismos símbolos en la escritura de distintos números? Se les ocurrió que el valor de cada dígito cambiaría según su posición dentro del número, es decir, el sistema de numeración que hoy utilizamos es posicional. Observa la siguiente imagen y nota que todos los números contienen al 4. Unos tienen más dígitos que los otros y todos son diferentes. Entonces, ¿todos los dígitos 4 incluidos en los números valen lo mismo? No. El valor depende del lugar que ocupan dentro de la cifra, es decir, de su posición. Puede representar unidades, decenas, centenas. Así, en el número 44, el 4 de la derecha no tiene el mismo valor que el 4 de la izquierda. El primer 4 representa 4 unidades, mientras que el segundo 4, 40. En el número 474, el 4 de la derecha representa solo 4 unidades. Por su parte, el 4 inicial equivale a 400. Entonces, para saber el valor que tiene cada 4, debemos saber qué lugar ocupa dentro del número en donde se integra. Gracias. 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 Gracias.